Todo duerme entre el reloj, entre los astros que esparce su luz, ve y ha anunciado al niñito Jesús. Viene la estrella de paz, viene la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, que te bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de terro fulgó, astro de terro fulgó. Astro de terro fulgó, astro de terro fulgó. Por los celestes y a la masal, gracias y gloria se miran felices. ¡Feliz Navidad! 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 Voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, el Cerrito Mañanero, ilumina mi sendero. El Cerrito Mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, con un corte todo, canto de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!